Y mire, tristemente hallaron el cuerpo de la joven hispana de Texas desaparecida durante sus vacaciones en México. Como les informamos en su momento, su familia y amigos habían emprendido una búsqueda por cielo y tierra sin ningún resultado, hasta que este domingo las autoridades confirmaron su muerte. La fiscalía reveló que la víctima murió por golpes en la cabeza y que ahora deben investigar si fue producto de una caída, un atropellamiento o una agresión. Ya se emitió una orden de aprehensión en contra de dos personas cercanas a esta joven.